7 especies de pollos que no sabías que existían. Número 7. Gallina gigante Brahma. Ave de tamaño gigante de origen asiático, que posee hermosas y graciosas líneas que corresponden a la compañera del magnífico y poderoso macho de esta raza. Es caracterizada por la gran talla y una forma ancha y profunda. Tiene cuerpo carnoso y voluminoso, pecho ancho y abdomen bien desarrollado. Tiene los tarsos emplumados. Su temperamento es dulce. La cabeza es pequeña con cejas salientes y pequeña cresta en guisante. En su momento se la podía clasificar de buena ponedora, aunque con una mala relación y son resistentes a la temperatura. Número 6. Gallina Ayam Zemani. Esta raza de gallinas indonesia conocida como Ayam Zemani lleva el color negro al otro extremo. Su color negro no se limita exclusivamente a sus plumas, sino que se encuentra en todas las partes del animal incluidos sus interiores. Todo lo relacionado con esta gallina es negro, la piel, el pico, las plumas, la lengua, las patas, las uñas, incluso su carne, huesos y órganos. Las gallinas Ayam Zemani son tan espectaculares y exóticas que muchos se refieren a ellas como las Lamborghini de las aves de corral. Número 5. Gallinas sedosas del Japón. De todos es conocido que esta especie es de lo más singular y llamativa. Su plumaje esponjoso que recuerda más a un gato de Angora, que a una gallina es lo que determina su nombre como sedosas, existiendo una gran variedad de colorido y capas. Las sedosas se han utilizado en China con fines medicinales desde hace muchos años, ya que bajo su creencia la carne negra de este animal y los huevos poseen propiedades curativas. Aunque existen otras razas con esta característica, las sedosas de Japón ha de tener cinco dedos en las patas para considerarse totalmente perfectas. Número 4. Gallina de Guinea. Llamada también pintada como uno gris, esta gallina africana llega a tener una longitud cercana al medio metro. El pico medianamente largo, fuerte y robusto presenta en su base una especie de cera sobre la que se abren las coanas nasales, la cabeza, desnuda de plumas, presenta una coloración blanca o azulada dominante, con carúnculas o excrescencias carnosas de vivo color púrpura, y una típica cimera o protuberancia córnea en lo alto de la cabeza. El plumaje es gris y negro, con pequeñas motas blancas. Número 3. Gallina Frisal polaca. La polaca es la raza crestada más popular y también una de las más antiguas. Su origen y nombre todavía no están claros, ya que hay aves con crestas registradas en toda Europa, no solo en Polonia. Los colores de la Polonia son muy variados. El más conocido es el negro con cresta blanca, cuerpo negro y cresta blanca. Hay otros dos patrones de colores similares, blanco con cresta azul y blanco con cresta oscura. Estos tres colores no tienen barba ni barbillas, y todos los demás colores tienen barba sin barbillas. Número 2. Gallina Dong Thao. Originario de Vietnam. Su característica principal son sus patas, grandes y carnosas. Esto les hace ser rechazados por muchas personas extranjeras, mientras que en Vietnam son venerados por ser una de las razas de pollos más raras del mundo. El Dong Thao es una raza de pollo que puede tener las piernas tan gruesas como las muñecas humanas. Para ser completamente maduros, estos extraños individuos necesitan tener alrededor de un año de edad. Los pollos Dong Thao pone nuevos con menos frecuencia que las razas comunes, pero debido a su rareza, los criadores de estos pollos terminan haciendo un montón de dinero con ellos. Número 1. La gallina sin plumas. Científicos dieron a conocer hace muy poco la existencia de una nueva especie de gallinas genéticamente manipuladas para que nazcan y crezcan sin plumas, los beneficios que tiene esto es que las gallinas son más bajas en calorías ya que al no tener plumas, éstas tienen un porcentaje de grasa menor al normal. Y los contra, es que se está jugando con la naturaleza y la fuerza de la naturaleza no debe subestimarse. Sus creadores explican que esta nueva especie reduce la mortalidad y elimina los altos costes de los sistemas de refrigeración de las granjas avícolas.